Música Sobrevivientes, este es el tema de esta tarde en este show de Rocío y hemos estado hablando con Leslie Cali, una joven colombiana que en sus cortos 18 años fue secuestrada por más de un año en su natal Colombia. Ella está aquí para contarnos su historia y claro para compartir lo que esta aterradora experiencia le ha enseñado. Leslie, nuevamente gracias. Yo sé que te cuesta y te cuesta bastante. En la pausa comercial estaba compartiéndonos parte de los escritos. ¿Puedo dar la noticia ante la cámara? No voy a enseñar nada. Simplemente este cuaderno lo escribiste, es una especie de diario, ¿cierto? Sí. Que después fue traducido al libro que les enseñé desde un principio, donde tú relatas paso a paso, día a día, tus experiencias mientras estuviste secuestrada. Todo. Bueno, compártenos para podernos escuchar. Y eso lo escribí un día en el que estaba muy desesperada de ver la situación. Y dice así. Renuncio al secuestro. Renuncio a que tomen mi vida por escudo, bien sea con fines políticos o económicos. Yo, señores, al igual que ustedes, soy una persona y por lo tanto merezco el respeto de mi libertad. No importan mis ideas políticas ni la clase social o económica a la que pertenezco. Por encima de todas las cosas, soy un ser humano. El derecho de mi libertad me fue concebido en el momento en el que llegué a este mundo. No atentemos contra nosotros, no dañemos a nuestros prójimos ni les pongamos barreras a nuestros sueños y mucho menos rejas a nuestra vida. Yo, igual que millones de seres humanos, estoy triste por ver cómo día a día el secuestro afecta al padre, a la madre, a un hermano, a un vecino, a un amigo, conocido o hijo. No, es una realidad que atormenta al pueblo colombiano. Se sufre demasiado en cautiverio. La impotencia nos rodea y a veces sentimos que la fe se debilita, que la soledad nos invade. Un minuto se convierte en una hora y una hora en día. El tiempo pasa muy lento y las fuerzas se gotan. Es injusto ver pasar los días sabiendo que se está lejos de los seres queridos y que se está vivo cuando parece que se estuviese muerto por no formar parte del suceso diario que da la vida día tras día, sin tener ni idea de lo que ocurre tras ese muro que se nos impone. Yo no les exijo un no más. Yo les suplico de todo corazón que caigan en cuenta y por favor no más. Es el anhelo de Colombia. Atentamente, Leslie Calles. Pues muchas gracias, Leslie. Mientras tanto, vamos a hacer la pausa comercial y a continuación conocerán a un hombre que mientras viajaba de pasajero en un avión de carga, acabado de despegar, de repente, señores, así se puede picar. ¿Lo quieren conocer? Regreso con él a su vez. En el programa de hoy estamos hablando con personas quienes de manera muy valiente han estado compartiendo sus historias de sobrevivencia. Antes de conocer a nuestro próximo invitado, quiero compartirles esta noticia que acaparó titulares recientemente, apenas en el mes de junio, cuando un avión de carga se estrelló en un vecindario al sur de la Florida. Veamos este reportaje de nuestra afiliada, la WSCB, Telemundo 51 de Miami, Florida. Sumó su experiencia de 44 años como piloto al control y la calma necesaria para ocasionar los menores daños posibles. Este es Charles Ricks, de 62 años, el piloto del avión de carga que cayó ayer en este vecindario de Fort Lauderdale y cuyas explosiones se extendieron 20 llargas. El éxito consistió en la maniobra, dijo el veterano de guerra. En Vietnam, Ricks pasó por experiencias similares. Héctor Espinosa, un nicaragüense de 46 años, hacía el viaje con Ricks a las Bahamas. Y en el momento de ir a tierra, dice que solo pensaba en su hijo de 11 años. No pienso necesariamente en lo que pasó, pero sí en cómo estoy vivo. Una persona hizo una pregunta ahora mismo, que si era igual que un carro, un accidente de un carro. Yo he estado en un accidente de carro y esa cosa va rápido, eso sí va rápido. Fueron dos momentitos y todo el mundo se me fue para abajo. El tercer tripulante, que también logró sobrevivir, se recupera de heridas menores y asegura que Ricks actuó de forma magistral. El bimotor, una versión DC-3, que salió del aeropuerto de Fort Lauderdale ayer a las 3 y 50 de la tarde, registró una falla en el motor izquierdo y Ricks lo llevó planeando hacia esta calle, en donde no se registraron víctimas, solo la pérdida del aparato. En solo días, los tres tripulantes saldrán caminando del hospital. Y esta tarde, Ricks, el piloto encargado de maniobrar, sostuvo que sin duda volverá a volar. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera de noticia, Marilis Llanos, por habernos prestado esta nota. Muy bien cubierta, por cierto. Y bueno, gracias por estar aquí. ¿Qué puedo decir? Gracias a ustedes. ¿Qué milagro? Por invitarme. Sí, es un milagro. ¿Cómo podría describirlo? Creo que puedo decirle a ustedes y al mundo entero. Yo tengo una nota por acá. ¿Puedo? ¡Claro que puede, señor! Si nos hacen el honor de venir aquí, de conocerlo, de compartir la historia, ¿cómo no va a poder, verdad? Bueno, yo no pude decirle a mis hijos que están fuera del país, ya son hombres. ¿Siete hijos tienen? Bueno, tiene ocho. ¿Siete grandotes, ya mayores de edad y uno de once? Uno de once, correcto. Yo escribí una nota que es para... ¿No traje mis antiguos? ¿Puedo leerla por mí, por favor? Por supuesto, si usted me da la oportunidad. Quiero darle un mensaje a la comunidad hispana y a todo el mundo que abrazan los ojos. Que abran los ojos. Hay que perdonar, yo he visto padres contra hijos y viceversa, hermanos contra hermanos, violencia tras violencia, amor trae amor. Es todo lo que puedo decir. Y sobre todo, creer en un solo Dios verdadero. Dios bendiga y proteja a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos. Muchas gracias. Héctor. Héctor. Yo, usted llegó con un bastón, veo un tremendo raspón ahí en su codo. Creo que trae también una herida importante en una de las piernas. Correcto. ¿Qué fue lo que le pasó en las piernas? Bueno, yo miré el avión cuando estaba cayendo. Es horrible ver este... Bueno, no puedo decir que es horrible. En ese momento uno no piensa nada. La única dos palabras que dije, God help me. En español es, por favor, Dios ayúdame. Fue lo único que yo pude hacer. Pero usted constantemente tenía en la mente a su hijo de 11 años. Sí. No porque los otros no fueran importantes. Yo creo que sería porque lo ve como el más desprotegido. Es el que necesita más protección que todos. Sí, siempre lo tuve en la mente a él. Y más que todo yo le prometí que iba a estar para el día del padre con él. Ah, por eso lo traía tan presente. Correcto. Como seis meses de nuevo era mi hijo. Son otras cosas. Sí, esto no sirve. Sí, sí. Acuérdense cuando el avión cayó. El piloto siempre estuvo en control del avión. El avión cayó. Yo nunca me enoquié. ¿Cómo se dice? Una caos. Sí, sí, sí. Perdió el conocimiento. No, nunca perdí el conocimiento. El piloto perdió el conocimiento. Yo lo levanté. Se cayó nuevamente. Lo levanté. Se cayó nuevamente. Yo creí que estaba muerto. En ese momento yo me tiré para atrás. Esto no lo dije en las otras noticias porque... No. Pero... Esto... Yo me tiré para atrás. En ese momento salió una luz de arriba, así. Una luz brillante. Y me enseñó un camino. Yo nada más seguí esa luz. Yo no pensé que era algo... Ni malo ni bueno. No, yo solamente... Y seguí para adelante. Salté sobre el piloto, en la respaldal del piloto. Después puse el otro pie en el... No, o sea, todo el dashboard. Ajá. Y pegué para la puerta y abrí una ventanilla que estaba allá. La ventanilla de la parte de adelante, supongo. Del piloto. Sí, sí. De la cabina de piloto. Yo nunca estaba en la cabina de un piloto. Yo no sé qué será salida. Sí, sí, sí. Pero esa luz me tiró de viaje para allá para la salida. Yo salí. Una persona, este... No sé si parecía puertorriqueño. Estaba afuera y me hizo salt... Jump, jump, que saltara del avión. En ese momento, yo regresé a ver. El piloto se levantó la cabeza y mire que estaba vivo. Y otra explosión ocurrió. Y ya no había algo que hacer. Y aquel otro persona diciendo... Jump, salta, salta. Cuando yo salte otra explosión más grande... La del impacto me tiró como tal vez unos cuatro, tres pies afuera del avión. Ahí caí. Me golpeé las rodillas. Me levanté para tratar de regresar. Y yo no pude regresar porque me caí en el pavimento. El tipo me dijo, vea, corre para allá. Yo corrí. Me caí nuevamente por allá. Que se vean muchas otras cosas más. Cuando di la vuelta al building, el edificio... Miré el piloto y el copiloto, entré y le dije, gracias a Dios. Fueron tres sobrevivientes. Tres sobrevivientes. Y todo esto ocurrió en menos de 45 segundos. ¡Guau! Fracción. Pasa toda la vida en fracción de segundos. ¿Qué iba haciendo en ese avión este? Yo iba a hacer una instalación para las Bahamas de granito. O sea que ya le tocaba ir a trabajar en ese avión en las Bahamas. Este avión estaba supuesto a salir el sábado. Después iba a estar supuesto a salir el domingo. Estaba enojado porque no salía. Uno trabaja contra el tiempo. Claro. Y el lunes ocurrió que pasó. Bueno, ¿usted está dispuesto a volverse a subir en un avión? Sí, posiblemente viajen a finales de mes. No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar. Pero yo estoy seguro, ahora que no grite. No tomo, no tomo licor, no hago droga, ni pienso hacerlo, pero no sé qué va a pasar. ¿Tiene miedo? No. No tengo miedo, pero incertidumbre. No sé qué va a pasar. Mira Héctor, yo creo que al que no le toca, no le toca. ¿Y esa luz? No sé. El caso es que está aquí, vivito y coleando, ¿verdad? ¿Qué le dijo a su hijo cuando lo vio? ¿O qué le dijo su hijo a usted? No lo he visto todavía. ¿No lo ha visto? Solo por teléfono nos hemos comunicado. Pero ya se enteró de todo esto. El domingo fui a la iglesia, lo fui a ver, pero no sé si la mamá no lo dejó salir o qué pasó, pero no sé, no lo pude ver. Pero él quería que yo le regalara lo que yo andaba vestido. Y yo se lo llevé y se lo regalé. Yo creo que si nos estás viendo, ¿cómo se llama su hijo? Kevin. Yo creo, Kevin, que si nos estás viendo, ojalá que sí, pues el regalo más grande que te puede dar tu padre es su presencia. Aprovechala, que Dios te lo ha dejado para que lo disfrutes. Y yo no sé cuáles sean las cosas que ustedes tengan que arreglar ni cuál sea la situación, pero seis meses ya fue tiempo suficiente. Diosito te lo dejó y yo creo que deja lo que vale la pena, ¿verdad? Y se lleva también lo que vale mucho la pena, pero si ya nos dio una oportunidad, yo creo que ese es un aviso que tienen que entender los dos. Desde luego. Alzo, también quisiera decirle a mis otros hijos. Sí. Que un día nos vamos a reunir, ya todos están hombres, también la mayor parte de ellos. Ellos se llaman José Luis. Yo les ayudo. José Luis, Jorge Luis, Héctor Hugo, Leana, Hecker, Paulino, Daniel, Diana, Kevin, Derek. Sí, todos, sí. ¿Dónde están ellos? No sé, ya sé, yo quería comunicarme con Héctor, dicen que está en El Salvador, no sé. A todos los tiene perdidos. Todos están por todos lados. Pero, ¿tienen una idea de dónde puedan estar? Sí, más o menos, algunos donde están. Bueno, pues mira, cuando menos, Kevin, yo no sé si tú vas a aprovechar a tu papá, pero nosotros sí vamos a aprovechar la información que nos va a dar, porque a lo mejor le damos una sorpresita por ahí, próximamente. ¿Ok? Muchas gracias, Héctor. Un placer haberlo tenido. Igualmente. Déjame hacerle la pausa comercial y a continuación vamos a conocer a otro hombre que no solamente sobrevivió a un accidente aéreo, también logró captar las impactantes imágenes mientras iba para abajo el avión en video. ¿Las quiere ver? Ok, bye. Gracias, Héctor.